Nosotros somos un equipo interdisciplinario, atendemos pacientes con sobrepeso y obesidad y nutrición en general. Forman parte del equipo la diabetóloga, la médica obesista, bueno, yo la nutricionista y también nos acompaña la podóloga. Y es una atención mucho más especializada para el paciente como para colaborar y ayudarlo en el tratamiento. Está muy bueno que hoy el paciente cuente con todo un equipo que lo ayude de manera interdisciplinaria, tiene otra mirada, estamos todos juntos, con lo cual nos podemos comunicar permanentemente entre los profesionales, generamos reuniones de equipo, vemos cuáles son las dificultades que tiene el paciente y a partir de ahí, bueno, el tratamiento es mucho más efectivo. Es muy buena la atención porque la verdad que íbamos al hospital y era un mundo de gente y lo hicieron como para estar más cómodo entre la gente porque venís y te atienden enseguida y te dan turnos muy cercanos, así que es muy buena la atención. Los pacientes para acercarse a este centro de salud y que los podamos atender tienen que venir primariamente con una derivación de otro centro de salud, de su médico de cabecera, donde ellos asistan por lo general y a partir de ahí ya forman parte del equipo e ingresan. Tenemos alrededor de, desde el año pasado que comenzamos a partir de marzo, un aproximado de 250, 300 en lo que es el área ya de nutrición. Después hay otras especialidades que tiene el centro de salud que, bueno, suman más cantidad de personas. Gracias. Gracias.